¿Qué es la aproximación autocrítica de la dificilísima circunstancia que produce el manejo de los temas de inseguridad? Y una dificilísima circunstancia porque obviamente hay un elemento de enorme trascendencia que le da una dinámica propia y el hecho de que se fijen sobre todo los casos más emblemáticos, porque de esto estamos hablando, es decir, acá hay dos universos. Tenemos el universo de aquellos casos que no tienen una gran repercusión. Y en esos, la situación, la dinámica es otra, en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando aparece un caso de enorme repercusión, Candela, Nora Damaso, Axel Blumberg, a veces no sabemos por qué un caso tiene tanta repercusión o no, pero se da. Ahí entra una dinámica distinta, que es la de la premura y la de la competencia, también mediática, que es un tema que sobre todo en lo audiovisual tiene un impacto muy fuerte. Como consecuencia de esto, se agrega un elemento más, y que me parece también hay que ponerlo como elemento concurrencial, que ya viene del lado del derecho. Y es el de aquellos abogados que dicen, esto tenemos que ponerlo en los medios, y esto tenemos que manejarlo con criterio mediático, y tenemos que utilizar la atención de los medios para darle a la causa la dinámica que tiene la voz. Y esto también es un elemento que hoy juega en relación a esta particularidad. Y la aparición de los llamados abogados mediáticos le terminan de dar un color aún más dramático, muchas veces, a los casos. Para hablar del caso Candela, que tiene lo interesante de hablar de esto desde el punto de vista de lo concreto, porque si no nos quedamos con teorías que no sabemos cómo son, hoy hay un abogado que representa a la familia que dice, el caso está esclarecido. Y lo dice permanentemente. Entonces, estos dos elementos dinámicos los quiero poner como elementos que hacen a las cosas, por supuesto, mucho más complicados. Con, a veces, un elemento que también tiene que ver con lo social. Lo social también juega a veces un rol. Aquí se lo mencionó, y es importante tenerlo en cuenta. Bloomer llegó a reunir 150.000 personas en la plaza de los congresos. Hoy le costaría a cualquier dirigente político hacerlo con ese nivel. Y, digamos, como producto de lo que es la premura y de la superficialidad de las cosas, generó modificaciones que aprobaron los legisladores, que son, lo dijo Canaletti, y lo podría aplicar también Mario como abogado, perder los disparates. Que, lejos de generarnos seguridad, nos generan inseguridad a cada uno de nosotros. Es decir, esto también forma parte de este problema, con dos elementos más, que tienen que ver con un Estado que hoy tiene a la fuerza policial como componente importantísimo del delito. Esto no es algo exclusivo de la Argentina, pero el nivel que tiene hoy es realmente delicado. Vuelvo al caso Candela, cerrando un montón de cosas. Somos pocos, y no importa lo que estamos aquí, lo hacemos, lo que hablamos de la conexión policial que está presente en cuanto a la sospecha de necesidad de investigación. Con situaciones en las cuales hay estructuras de la justicia que también actúan, a veces con la intención de manejar casos, buscando en vez de esclarecer, confundir. Gracias.